El streaming que estoy haciendo ahora, lo he hecho exactamente igual, hará unos 15-20 minutos, pero bueno, tonto de mí, he colado sin pensarlo un vídeo con una música de fondo que está protegida por derechos de autor y Twitch para proteger esos derechos de autor ha silenciado una parte del vídeo bastante importante en la que doy una explicación sobre cómo se responde a una pregunta tipo del examen de certificación de A100. Inicialmente iba a dejar el vídeo tal cual, pero me he dado cuenta que el trozo que está silenciado precisamente es una parte en la cual explico cuál es la solución correcta y me ha parecido inapropiado dejarlo tal cual. Así que eliminaré el vídeo que está silenciado y dejaré publicado este nuevamente en el cual, como no voy a reproducir ningún sonido, confío que se pueda escuchar toda la explicación correctamente porque no va a haber música o intentaré que no se me cuele la música. Entonces, como siempre en esta serie de vídeos, a la izquierda está una pregunta tipo del examen de certificación Microsoft de A100 con unas respuestas propuestas en inglés y a la derecha en español. Así mejor, ahora sí, a la izquierda en inglés y a la derecha en español. Entonces, algo que posiblemente, bueno, habrá personas que conozcan, pero en base a mi experiencia, muchas que no saben, en el servicio online de Power BI, en Power BI Service, se pueden compartir vídeos bajo determinados requerimientos, tal vez no en cualquier formato ni alojado en cualquier plataforma, pero lo más común es saber que se pueden publicar vídeos de YouTube o Vimeo. En este caso, esta pregunta va un pasito más allá y nos dice que la empresa tiene vídeos de formación publicados en Microsoft Stream. Por lo tanto, no es ni Vimeo ni YouTube y que necesita mostrar esos vídeos directamente en un panel, y esto es importante, en un panel, no en un informe de Power BI. Nos dicen qué tipo de mosaico se debe añadir, uno de tipo vídeo, datos de streaming personalizados, cuadro de texto o contenido web. Así que, bueno, vamos, para preparar esta respuesta, en primer lugar, lo que he hecho ha sido publicar un vídeo en el servicio de Microsoft Stream y así os mostraré cómo compartirlo a través de un panel de Power BI. A continuación, voy a Power BI, a un área de trabajo cualquiera. Debemos crear un panel, porque lo que nos piden es reproducir el vídeo en un panel. Le daremos un nombre. Creo que pondré vídeo 2, porque por ahí debe estar creado el vídeo 1, que es el que he hecho anteriormente. Y ya estamos aquí en nuestro panel. Simplemente le voy a dar un formato oscuro para destacar lo que es el espacio de los iconos, y distinguirlo de los menús de navegación. Y vamos a empezar por el paso 1, agregar un icono. Entre las propuestas disponibles, la primera de ellas era emplear un icono de vídeo. Si seleccionamos este, que en principio sería el más lógico, podemos ver que tiene una restricción. Aquí en la descripción del tipo de contenido, nos da un espacio para introducir la dirección en la que está ese vídeo, pero podéis ver que solo nos permite publicar vídeos que estén en YouTube o en Vimeo. Por lo tanto, no es la opción válida, porque nuestro vídeo no está en estos servicios, sino que está en Microsoft Stream. Por lo tanto, cancelamos esta opción y pasaremos a la siguiente. La siguiente era, bueno, voy a refrescar por si estoy confundiendo el orden. Efectivamente, datos de streaming personalizados. Es este icono que vemos aquí. Hago clic en él, siguiente. Y aquí aparecen una serie de conjuntos de datos por defecto. Tal vez aquí no tendréis nada si lo probáis en vuestro servicio. Estos son conjuntos de datos que yo tengo preparados ya para otras formaciones. Lo normal es que encontréis esta opción de aquí para agregar conjuntos de datos en streaming. Hagáis clic y no encontréis una opción para compartir un vídeo, sino que hay una serie de conectores vía API o servicios que hay para conectar con sensores. Bueno, esto no me extenderé, pero sí os pondré un ejemplo para que sepáis para qué se puede utilizar esto. Si tenemos una fábrica con maquinaria funcionando en la cual tenemos que estar controlando constantemente la temperatura y la humedad, por ejemplo, pues bueno, podemos conectar nuestro panel de Power BI mediante una API o uno de estos servicios a nuestra red de sensores y crear gráficos en tiempo real para poder controlar al segundo cómo fluctúa la temperatura o la humedad de estos sensores. Bueno, pero como no es el caso, lo cancelaré y descartaremos esta opción. La tercera es un cuadro de texto. Entonces, agregamos un icono, un cuadro de texto, aquí lo tenemos, pulsamos en siguiente. Bueno, por defecto los iconos permiten poner un título y un subtítulo. Simplemente lo hago por si no lo sabíais. Veis aquí, escribo el título y aparece aquí, igual con el subtítulo. Y bueno, desde aquí podríamos seleccionar tipos de fuente, tamaños y demás y escribir un texto. Pero en principio no hay espacio para un vídeo. Aquí sí que nos dice, por si esto os lleva a engaño, se permite establecer un vínculo personalizado y podríamos creer que tal vez aquí podamos poner nuestro vídeo y se reproducirá. Pero no va a ser así. Vamos al vídeo. Confío que no se ponga en marcha para que no suene la musiquita. Vale, lo voy a silenciar para que Twitch no detecte derechos de autor. Y además creo que no era este el vídeo, pero bueno, es lo de menos. Si hago clic en compartir, aquí tengo la dirección. De este vídeo. Y si yo lo pongo aquí, puedo creer que voy a reproducir el vídeo aquí, pero no es eso lo que está pasando. Lo que está ocurriendo es que este texto queda vinculado con la dirección del vídeo, pero no lo reproduce, sino que haciendo clic aquí, ahora me abrirá la página donde está el vídeo. No es tampoco el objetivo que buscamos. Esto lo voy a cerrar porque a mí me interesa un vídeo en particular para comentar una cosita, lo que no sé dónde ha ido a parar mi vídeo. Vale, aquí lo tenemos. Voy a ponerlo en marcha, pero lo pararé rápido porque no me interesa que suene la música. Entonces, por último, la opción que nos dan es la de contenido web. Veamos si es o no correcta. Este mosaico lo podemos eliminar y añadiremos uno nuevo mediante la opción de contenido web. Pulsamos en siguiente, podemos mostrar un título, el subtítulo da igual y aquí podríamos interpretar que va la dirección web de un vídeo. Pero veis que si pego directamente la dirección web del vídeo anterior, no aparece el vídeo, sino que lo que aparece es el texto. De hecho, si le doy a aplicar, simplemente ha quedado aquí la dirección del vídeo, pero no puedo reproducirlo. Por lo tanto, no es esta la opción correcta. Que no quiere decir que no sea la respuesta al examen, que sí que lo es, pero la forma de publicar el vídeo no es esta. Para hacerlo correctamente, debemos ir a compartir, en lugar de copiar directamente la dirección web, debemos ir a la sección de los códigos de inserción. Desde aquí podemos configurar una serie de parámetros, como el tamaño del vídeo, si queremos que se reproduzca automáticamente, a partir de qué segundo queremos que se inicie. Pero bueno, lo que a mí me interesa ahora es esto. El código para insertar, que también lo podría haber copiado desde aquí. Pulso en cerrar, vamos aquí, y ahora sí, si ponemos el código para insertar, vemos que aquí aparece nuestro vídeo. Le daré a aplicar, y aquí lo tenemos. Bueno, aprovechando que estoy haciendo el streaming, os comentaré por qué estoy utilizando este vídeo. Ya está respondida la pregunta examen, si es lo único que os interesaba. Ya podéis desconectar, pero bueno, os robaré muy poquito tiempo para comentaros que los próximos días 2 y 3 de octubre del 2021, Temixa, que es una de las academias de formación con las que colaboro, organiza un evento muy potente y por eso os lo quiero recomendar, porque es un evento con una cantidad de ponentes espectacular de muchos lugares del mundo, trayendo diferentes temas sobre Excel y Power BI, y que os recomiendo mucho que participéis y asistáis a las ponencias o aquellas que os interesen, porque es un evento totalmente gratuito en el que se va a compartir mucho conocimiento. Yo tengo el honor de haber sido invitado, así que también estaré por ahí el domingo, pero bueno, seguramente de todas las ponencias que se van a mostrar ese fin de semana, la mía sea la menos significativa. Os digo, en serio, hay ponentes de muchísimo nivel y os recomiendo mucho que asistáis. Entonces, bueno, este vídeo es una pequeña presentación de los ponentes y lo pondré, pero no desde aquí, porque me da miedo que salte el audio, sino desde aquí, que ya lo tengo muteado, y mientras tanto os buscaré la ruta del enlace para que podáis ver los detalles e inscribiros a estas ponencias, ya os digo, sin coste ninguno, ¿vale? Podréis asistir para verlo y os lo recomiendo muchísimo. Ahora os pondré la ruta aquí en el chat para que la podáis ver si os interesa. Así que, de momento, dentro vídeo, silenciado, que no haga ruido, perfecto. Y yo os voy a poner en el chat el enlace. Lo que os aparece aquí es la presentación y bueno, iréis viendo nombres de ponentes con las ponencias. Como os pasa un poco rápido, tal vez no la podéis ver, pero bueno, si estáis en este mundo de Excel o de Power BI, reconoceréis algunos o muchos de los nombres que aparecen aquí y realmente es gente de muchísimo nivel. Os recomiendo muchísimo que veáis sus ponencias. Aquí en el chat os estoy intentando poner la ruta para que podáis inscribiros al evento, insisto, sin coste. Aquí la tenéis en el chat, es un poquito larga. Ahora os lo pondré también. No quiero poner ventanitas por encima de los nombres de los ponentes, porque me parecería una falta de educación. Aquí, mira, aparezco yo, un gran honor y bueno, y muchísima más gente. Habréis visto que hay infinidad de, bueno, muchísimas personas de muchos países diferentes. Y bueno, una cosa importante que se va a anunciar ahora, además va a haber premios, muchos premios para las personas que se inscriban. Aquí, bueno, se muestra de forma más rápida una relación de los diferentes premios. Como os compago tenéis el link, podréis acceder a los detalles. Y además hacemos un pequeño spoiler de lo que está por venir en junio del 2022, que habrá un evento muy sonado, sobre el que todavía no puedo dar más detalles. Entonces, visto esto, visto esto, este es el formulario para inscribirse al evento, donde aquí tenéis el detalle de los asistentes. Si queréis ver las ponencias, esto lo tendréis que ver más claramente. Pues voy a compartir una de las publicaciones en LinkedIn. Y bueno, aquí Salvador Ramos, que es otro crack que va a participar en el evento, pues bueno, ha tenido la amabilidad de publicar aquí el programa, bueno, los diferentes temas que se van a tratar y las personas que lo impartirán. Ya os digo que es de altísimo nivel. Y lo último que yo quería, para que os sea fácil, aquí tenéis el enlace, por si necesitáis copiarlo, para acceder al formulario y poderos inscribir en el evento. Así que bueno, no robo más tiempo. Espero que la respuesta al caso práctico de examen no sea de utilidad. Y también espero veros el fin de semana en el evento. Chao y hasta pronto. Gracias.